Tengo miedo de hablarte Pero quiero decirte que guardo aquí en mi alma un rincón para ti Y quiero que comprendas que yo te quiero tanto Que no hay nadie en el mundo que te hable de amores Como te hablo yo a ti Me moriría de pena si yo nunca lograra Estrecharte en mis brazos y sentir tu calor Yo sé que tú lo dudas Que yo te quiera tanto Si quieres me abro el pecho Y te enseño el corazón Si quieres me abro el pecho Y te enseño el corazón Me moriría de pena Si yo nunca lograra Estrecharte en mis brazos Y sentir tu calor Y sentir tu calor Yo sé que tú lo dudas Que yo te quiera Si quieres me abro el pecho Y te enseño el corazón Si quieres me abro el pecho Y te enseño el corazón Y te enseño el corazón